Hola, buenos días. Estamos con José Luis Pérez, quien se ha convertido, sin saberlo, en nuestro último cliente del 2021. José Luis, acabamos de entregarte tu coche con Alba, este magnífico Mercedes CLA 200 del 2019, con muy poquitos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene? Pues 17.000 kilómetros. Bueno, acabas de verlo, de encontrarte con él por primera vez. Sí, sí. ¿Primeras palabras? Aparte las primeras palabras. Pues la verdad es que el coche es precioso, pero sin coñas. La producción es infinitamente más bonita y mejor que el coche. Jo, muchísimas gracias, que me dejas sin palabras. No, no, la verdad, o sea, es decir, con Vanessa sobre todo, que es con quien más he hablado. Sí, nuestra asesora, nuestra cara de paisos. Ah, pues la verdad es que los días creen, ¿no? Es un poco caustical porque va, se te explicará cuando llegues, ¿no? Pero luego es que efectivamente, ya se te explica, te va contando todo el proceso, cómo se desarrolla la compra-venta del coche desde Alemania, el transporte, cómo llega aquí a España. Entonces, pues, oye, pues la llamadas cada 15 días y luego ya en estos últimos días si llamas porque ella me decía, si es que es inmigente, si es que es inmigente y al final fue ya la que me llamó bien. Entonces, ¿estás contento? Además de con nuestra atención con el coche. Sí, no, no, el coche, a ver, nos lo ha hecho muy bonito. Dentro de que yo no soy un amante de los coches, pero me parece precioso, sí. ¿Cómo te has conocido, José Luis? Pues a través de un cliente mío que compró un Audi hace justo dos años. Él se llama José Antonio y yo un día, pues, venía de la oficina, vi un coche con una matrícula española, pero que debajo tenía las letras de un confesionario alemán y como yo tenía que cambiarme de coche, porque claro, el Renault Laguna, al que le tengo mucho cariño, pero que era 20 años. Ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba. El pobre ya no da más de ese. Y él me había contado, porque le conocía aquí en Madrid, él tuvo que venir a por el coche, etcétera, etcétera. Y él me contó todo el proceso y yo le llamé y le dije, oye, ¿tú te contaste qué uso que te gestionó? Y él me dijo, mira, se llama Vanessa, aquí tienes un teléfono. Me puse en contacto y fue así. Y ya está. Él confió en M. Urgos Cast como marca especialista en coches importados de Alemania. Tu viste que había una oportunidad en el mercado de demandas en una mano para conseguir este coche que te gustaba y hiciste click, pensaste en tu amigo, tu amigo te deriva a nosotros y aquí estamos en este punto. Así es. Pues, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Ya has pensado el primer viaje dónde vas a ir con tu coche con alma? Seguramente será a Lisboa o a Barcelona, que tenemos que mirar unas localizaciones para Disney y una serie de historias. Pues, disfrutad muchísimo de este nuevo miembro de la familia y aquí nos tienes para cuando nos vuelvas a necesitar. Gracias y a ver qué nombre le ponen. Porque a Laguna le llamaba Charlie y vamos a ver este con qué nombre se tiene. Esto es un detalle muy importante porque todo coche con alma tendrá que tener nombre si es un miembro más de la familia. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias. 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 Gracias.